Hola, pues aquí estoy en el cuartito de baño del primer piso y estoy con Nino que se lastimó en una pelea que tuvieron ayer se lastimó y lo tuve que llevar de urgencias al veterinario le pincharon un antiinflamatorio, ya tiene el ojito mejor, que es este de aquí lo abre ya mejor, le molesta todavía el sol y a veces pues lo cierra así, le salen lagrimitas y el tratamiento es ponerle una gotita en el ojo durante tres días estas gotitas, durante tres días se las tengo que poner cada ocho horas y tres días después se las tengo que poner cada doce o sea que estos tres primeros días, contando ya desde ayer que le puse una gota porque el veterinario ya le puse y después entre que me lo trajeron a la farmacia y todo ayer no va a contar como un día, hoy lo voy a contar como el primer día entonces ya le he puesto la gotita de esta mañana y ahora le voy a poner la gotita de que le toca a las dos no es un perro fácil de curar en el veterinario, como estaba yo, se empoderaba se lo tuvieron que meter para adentro para que se sintiera así desconcertado y lo pudieran observar bien con la luz y tal no tiene nada grave, no se le ha hecho herida ni nada es simplemente un traumatismo en el ojo pues un golpe que recibió ya sabéis que yo tengo una perra de tamaño mayor no vi la pelea yo oí los ruidos, estaba en el jardín ellos estaban arriba, oí los ruidos de pelea me subí corriendo pero al verme pues se separaron Kobi se lamía las patitas se ve que recibió algún mordisco pero no hubo sangre ni nada y este al momento me di cuenta que el ojo no lo abría que ya os pondré vídeos de cómo estaba con el ojito cerrado y aún se le nota que tiene molestias bueno, voy a proceder perdón a ponerle la gotita ya os digo, no es fácil lo que pasa que yo he pillado un tranquillo que no sé si me va a funcionar ahora porque ya sabéis que les gusta dejarme malamente entonces lo pongo en la pila lo cojo de la piel del cuello ¿vale? y como está cogido de la piel del cuello pues se siente inseguro ya está ya le he puesto la gota porque ahora él está en una posición de miedo abre los ojos a más no poder la gotita le ha caído muy bien a la primera y ya está y ahora le digo que se ha portado muy bien que es muy bueno ¿eh? es muy bueno se ha portado muy bien y ya está le he puesto la gota pero os digo el veterinario me dijo digo yo ahora le tengo que poner la gota ya veremos si puedo dice le deseo suerte señora la verdad que la primera gota no atine el perrito se movía porque él es muy inquieto es muy nervioso es miedoso y no se dejaba se movía para que no se la pusiera entonces pero acerté una gota digo pues ya tenemos una esta mañana pues digo esto hay que solucionarlo de alguna manera lo cogí de la piel del cuello que no les hace daño y ha sido mano de santo yo no sé si funciona en un perro grande pues no tengo ni idea yo lo que tengo son perritos pequeños en el chihuahua a mí me funciona ya sabéis que cada perrito tiene su cosa a lo mejor cojo otro tipo de animalito y empieza a gritar y si grita cuando lo coges de la piel del cuello te da la impresión que le estás haciendo daño pero en realidad es que está haciendo teatro para que lo sueltes él se está portando muy bien es muy bueno se porta muy bien bueno pues eso es todo quería explicaros cómo he descubierto que para mi perro me va bien ponerle la gotita en el ojo los vuestros pues no los sé hijos míos cada uno tenemos que buscarnos nuestra forma con nuestros perritos voy a cerrar el botecito para que no se estropee el interior del producto y bueno pues intentar si queréis esta forma si os va bien pues maravilloso y si no os va bien pues intentarlo como podáis pero cuando hay un tratamiento hay que seguirlo y fijaros que son tres gotas al día una por la mañana pronto una a las dos y otra pues allá a las diez de la noche entonces si no hubiese encontrado yo la forma esa no sé como hubiese podido yo ponerle el tratamiento correctamente bueno estoy estoy en el baño y lo he puesto dentro de la de la pila del del lavabo porque me me hace un soporte que no es plano él se resbala y entonces al cogerlo de la piel del cuello pues es como que dice ay que me pasa que me pasa abre los ojos así y a mí me vale maravilla para ponerle la gota bueno no me enrollo más hasta pronto no me enrollo